¡Suscríbete al canal! Lo que sería el final de la historia y los sucesos del episodio número 5 Así como también los sucesos del juego en general Ya sé que hay varias teorías rondando acerca de una posible localización Y también tenemos lo que ya el contexto del videojuego nos ha dicho La madre Karen Reiners posiblemente se encuentra en la localidad de Arizona en los Estados Unidos Dicho por el mismo Sean en el episodio número 3 y en instancias por Daniel Cuando le recalca Sean la carta de su madre y cuando Sean pues habla con Finn Bien, para comenzar con esa teoría quiero que se preparen esta Es una teoría loca que me he inventado Pero haremos todo lo posible para descubrir la verdad sobre el paradero exacto de la madre Y lo que posiblemente sucede en el episodio número 5 Para ser más preciso Este video lo estoy haciendo antes de que salga el episodio número 4 Por lo que otra de mis teorías de que la madre salga al final de ese episodio, el episodio número 4 De que salga en el final de ese episodio número 4 Podría desmentir de una manera esta teoría Si no es así y estás viendo este video después del episodio número 4 y no se ha desmentido nada Ya tenemos pistas sobre la madre Karen Reiners Quien era ella y lo que seguía mientras no estaba con sus hijos Sean y Daniel Díaz Así que primero para comenzar tenemos que ver todo el trasfondo de la madre y todas las pistas que tenemos En el primer episodio de Life is Strange 2 Lo único que tenemos de Karen son unas pertenencias que se encuentran en el hogar Donde Sean no se siente a gusto de que su padre Esteban las haya dejado en su casa Aún tenemos pertenencias con la madre y el padre de Sean Donde la había confesado que Karen lo había contactado varias veces antes de cortar conexión por completo con ella En el mismo episodio número 1 más tarde tenemos la conversación con nuestro amigo buen samaritano Brody Donde Sean le dice que su madre está fuera de la imagen sin rastro alguno Es cierto que desde el primer episodio y lógicamente la madre desapareció por circunstancias extrañas Pero un poco de la verdad se llega a conocer más adelante en el episodio número 2 Allí Sean y Daniel van a la casa de sus abuelos en búsqueda de ayuda ya porque Daniel se estaba poniendo enfermo Y no podían seguir en esa situación Allí la abuela pues le da un techo cuando Daniel le pregunta a Sean si se encontraban en la habitación de su madre Más adelante Sean le dice a Daniel que olvide el tema pero Daniel se queda empeñado en entrar en esa habitación Porque el vecino Chris tiene memórias de su madre pero él no Lo que no es cierto en algún modo ya que Daniel tenía la carta de identificación que vemos en el recuerdo en el episodio número 3 Pero sigamos con las pistas Al final de este episodio número 2 Sean y Daniel rompen y abren la habitación de su madre sin el permiso de los abuelos Allí encontraron un boleto para un viaje a Nueva York que la madre tenía escondido en un reproductor de música Lo que Sean indica y que nos dice que desde que se encontraba bajo el techo de su madre La chica Karen Reynolds, madre de los hermanos, quería huir e irse para siempre Aunque no necesariamente esta huida tiene que estar linkada con la próxima huida que deja a dos niños solos con su padre 8 años después Allí llega la abuela Reynolds y empieza una discusión con sus nietos acerca de una carta que encontraron La carta decía que si se encontraban con los chicos que por favor ayudaran a sus hijos Que los abuelos eran la única familia que tenían disponible La madre les dejó un PO Box, una dirección de correo local Pero desafortunadamente no tenemos una localización exacta Así que la discusión comienza de esa manera La abuela Claire no llega a un acuerdo con los chicos Y de allí pues ustedes conocerán el resto, los que hayan jugado el episodio número 2 Antes de dejar la casa y antes de la discusión También podemos ver unas fotografías de Karen Vecidas en un oficial de bombero O también podemos encontrar una fotografía de la madre vestida en un atuendo de religión Se pueden encontrar estas pistas en la habitación de Claire y el taller de Steven Y son las únicas en el episodio Ya al final del episodio número 2 Sean habla con Daniel de que no, no van a ver a su madre Sino que seguirán su camino a Puerto Lobos, pase lo que pase En el episodio número 3 tenemos la carta en mano La podemos leer Ya que Daniel sigue leyéndola todo el tiempo Y la deja colgando en la tienda al comienzo del episodio cuando Sean despierta En el mismo episodio Daniel se empeña con Sean a ir nuevamente a buscar a su madre Aquí Sean puede tumbar la idea o ser comprensible con Daniel Además que en el mismo episodio Daniel le dice a Sean ¿Cómo sería vivir en Arizona? Daniel le contesta que es solamente una pregunta que le hace a Sean, a su hermano, por curiosidad Sean está casi 100% seguro de que la madre de ellos vive y reside en Arizona Por lo ya mencionado y la carta Los personajes tienen una dirección a donde buscar a su madre Pero no exacta Ahora hay que recalcar y mencionar un punto muy importante La policía de algún modo u otro tuvo que ir a la casa de la madre y hacerle preguntas Es una respuesta obvia Ya que es su madre A menos que ella sea de la policía y está jugando con los chicos Aunque es una idea que descarto La madre Karen Reynolds está siendo cautelosa y no quiere que la descubran Leyendo la carta que le envió a los abuelos Esto es una dirección que utilizo a veces Lo cual quiere decir que no es una dirección exacta Sino una que está utilizando temporalmente para cubrir sus rastros Y que nadie la pueda conseguir Los chicos deducen que la madre está en Arizona Pero podría estar en cualquier otro lugar Además esto puede significar que como dijo Daniel Puede que la madre en realidad se está preocupando por sus hijos Pero como dijo su abuela Ella simplemente tal vez se siente culpable de algún delito del de los chicos O incluso el de ella misma Todos desconocemos el por qué Karen huyó Pero por qué la respuesta la vamos a conseguir en el último episodio de Seguro Algunas personas dicen que es el factor religioso Que la madre no estaba de acuerdo con sus creencias Etcétera, etcétera Karen parecía que le interesaban un montón de cosas Y la religión no necesariamente sea un factor La fotografía que tenemos Y todo en su habitación Puede ser forzado por la madre Y así como le hacía a su madre Prohibirle cosas Y cómo se comportó con los chicos Al escuchar que no eran creyentes Pudo haber sido el factor Para que la chica odiara a su familia El problema comenzó desde pequeña Pero siempre se quiso oír No es hasta que conoce a Esteban Se casan y luego de 8 años Se desaparece por fin Muchos dicen que se debe a un poder heredado Y por eso Daniel tiene poderes La madre de Karen, Claire Tenía creencias muy fuertes La teoría no es mala Podría ser la situación Pero lo dudo mucho Y no creo que fuera para alejarse Y salvar a su familia Porque como digo Es un factor que tiene desde pequeña Esa escapatoria que quería ser La teoría de los poderes es buena Pero los únicos que poseen poderes En la historia Suelen ser los protagonistas de la entrega Y los personajes necesitan un gatillo Para activar esos poderes Entonces, si esa teoría es cierta ¿Cuáles serían el gatillo Para activar los poderes de la madre? Los poderes no pueden activarse Si no hay un gatillo, gente Acuérdense siempre de eso Ahora, no podemos perder de vista Que Captain Spirit serviría Como un puente en el universo De Life is Strange 2 Por lo que Mantroid Por lo que Mantroid Podría relacionarse de algún modo Al antagonismo de la madre Ahora ¿Dónde ha estado la madre Todo ese tiempo desde que se fue? Tomando en cuenta Las pistas que tenemos Y en especial Que la localización de la carta Era una parcial Temporal y no exacta Aquí tenemos que regresar Al comienzo de Life is Strange 2 E irnos directamente Al episodio número 1 Justo al comienzo Nuevamente Cuando Sean Está en el autobús Chateando con Jen Y hablando con su amiga Laila Ahora Laila no es lo importante Sino lo que se escucha Y me van a decir Forlón ¿Cómo que lo que se escucha? Si no hay ninguna voz Ni nada Solamente hay una canción Exactamente La canción Listomania 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 es una canción Compuesta por la banda francesa Phoenix La canción se trata Donde Don Señala su abandono Del romance Con un rechazo Al romanticismo El movimiento artístico Del siglo XIX Porque cada niño Tiene el primer amor Que rompió su corazón Y lo convirtió En un lobo Ya estamos teniendo Pistas a Life is Strange 2 Especialmente A ese comienzo Del hermano lobo Sean Y la posible relación Con Jen Pero lo importante No son esas primeras estrofas De la canción Pero son necesarias Para lo siguiente Y así mismo lo dice Tan sentimental No sentimental No romántico No asqueroso Todavía Refiriéndose En esos primeros versos Lo que nos quiere decir Es que el hombre lobo Estaba tan sentimental No tan sentimental Y que lo asqueroso Aún no llega Haciendo foreshadowing A la muerte de Esteban La relación Con su madre Karen Pues Karen También había dejado Al padre lobo Además También refiriéndose A la que iba a ser Futura pareja De Sean Jen Sean y Daniel Tuvieron que dejarlo Todo atrás Tras lo asqueroso Haciendo lo mismo Que hizo la madre de ellos En una relación Que no era amorosa Con su padre Lo más que me da miedo Son los siguientes versos Y prepárense Y leanlo Con mucha calma Cariño Estoy deprimido Y solo Cuando solo Con los afortunados He estado buscando Otra cosa Haciendo Claramente Referencia Al viaje De los hermanos Lobos Los dos hermanos Están deprimidos Y cansados En su viaje Y tan solo Han sido afortunados De sobrevivir A todas las cosas Que han pasado Viéndolo del lado De Karen Karen probablemente Estaba deprimida Y ha estado buscando Otra cosa Todo este momento Como los hermanos Lobos Buscando otras cosas Daniel su madre Y entre ambos hermanos La huida Hacia puertolobos Y así sigue la canción Dejé 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 Jugular Dejé hacer Vamos despacio Desanimados De instante De otros intereses En tu fin De semana Favorito Sean y Daniel Dejaron todo atrás Karen Reynolds Dejó todo atrás Jugular Hace referencia A la palabra O especialmente Acortarle la jugular A una persona En este caso Asesinarla Probablemente La referencia Al asesinato Del oficial Matthews Por Daniel Y este mismo Daniel Pero también Podría ser El secreto De Karen Tal vez Haya huido Por la misma Situación De los chicos Ella llegó A asesinar A una persona Ella llegó A asesinar A una persona Y su única Manera Era escapar Como también Es distante De otros intereses Y no quería Formar una familia Como también La distancia Entre interés Entre Claire Reynolds Y Karen Díaz Como también En un futuro Daniel asesinará A su madre Y tomar venganza Por haberlos Abandonado En un fin De semana Favorito La historia De Life is Strange Dos comienza En aquel viernes Donde tienen que irse A dormir En un motel Llevado por un viajero Llamado Brody Este amor Es solo para caballeros Eso es solo Con los afortunados No Tengo que ser Otra persona En estos días Viene 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 Y va El amor Que es Solo para caballeros Es aquel amor Que Karen No le pudo dar A su esposo En el que Sean No consiguió Con Jen Eso es solo Para los afortunados No tengo que ser Otra persona Ni cambiar Y en estos días Viene y va Y prensparense Para lo que voy a decir ahora Una listomanía Aquí es donde Todo comienza A dar más miedo Todavía Listomanía Aparte de ser Un movimiento Del romanticismo Aguarda Una frenesí Una frenesí Es una Exaltación Violenta Del ánimo Violencia Desproporcionados Con que alguien O algo Se mueve Además Hace referencia A una película Que lleva el nombre Del mismo Cuyo director Escuchen bien Escuchen bien Esto Es Alfred Hitchcock ¿Te suena conocido? No Así mismo es Es una clara referencia Al primer Life is Strange Especialmente al personaje De Mark Jefferson Justamente cuando Max Vuelve del transect Y su flicker A explicaciones del cómic Alfred Hitchcock Lo nombra Mr. Jefferson Pequeños fragmentos temporales Cuando Max Vuelve De esa visión Es interesante La referencia Y si indagamos Más a fondo Según un resumen En la wiki Se trata De un criminal Sexual Conocido Con el nombre Del asesino De la corbata Donde tiene Un estilo De hacke Con la policía Un estilo De hacke Con la policía Richard Blaney Es despedido del bar En el que trabaja Debido a que El dueño del bar Felix Forsythe Lo acusa De haber robado Licores del establecimiento Luego de esto Richard va a ver A su amigo Robert Rusk El dueño De un negocio De frutas Y verduras Muy conocido Más tarde Va a ver A su ex mujer Brenda Blaney Con la que Esa noche Sale a cenar Y tiene una gran Discusión En un restaurante Al día siguiente A la oficina De la señora Blaney Acuda un tipo Que intenta violarla Y finalmente La estrangula La estrangulación Haciendo referencia También a la yugular Que les mencioné Anteriormente No simplemente La canción Listomanía Tiene un trasfondo Horrible Pero tiene Unas buenas referencias Con Mark Jefferson El hombre de la corbata Pero algo Que da más miedo Es lo que aparece En el final Del resumen Al día siguiente A la oficina De la señora Blaney Acuda un tipo Que intenta violarla Y finalmente La estrangula La estrangulación Haciendo referencia A la yugular De una mujer Que mencioné Hace un momento Posiblemente Un estilo De asesinato Relacionado Con Karen Reynolds Uno de nuestros Amados protagonistas Como lo sería Daniel Díaz Sigamos Con la canción Que esto se vuelve Más loco aún Listomanía Piensa menos Pero míralo crecer Como un motín Como un motín No es difícil De un desastre De un desastre A las masas Listo Mania Es esa frenesí Tan violenta Piensa menos Pero míralo crecer Como un motín Rebelde Mirando como Daniel crece Al lado de Sean Y su ambiente Justamente La situación Del episodio Número 3 Esta canción No las spoilea Daniel no se ofende Fácilmente No es difícil Dejar la situación De la madre Y la madre A sus hijos Pues según la carta El corazón De la madre Karen Estaba roto Mostrando amor Por sus hijos De un posible Desastre De las masas De la madre Al desastre De las masas De Daniel Y del posible Final De Life is Strange 2 Cuando hayan Unas atarduras Con la madre Sean y Daniel Y la justicia Justamente Cuando se acerque La justicia A por los chicos La madre Se va a ver Afectada Por el motín Y el motivo En su lugar Quemaremos la foto Cuando todo termine Apenas podremos discutir Solo por un minuto No solo Con los afortunados Pensé Que podría haber sido Otra cosa En estos días Viene 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 Y va En su lugar La localización De la madre Se quemaran Todas las conexiones Con 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 la madre Cuando todo termine Los hermanos Apenas van a poder Hablar por unos momentos Enfrentando la justicia Con la madre presente Pensé Que podría ser Una mejor madre Al alejarse De sus hijos Según Karen En estos días Viene Y va Oh Esto es hora Del espectáculo Esto es hora Del espectáculo Esto es hora Del espectáculo O esto es hora Del espectáculo Y así Continúa la canción Hora de presumir Hora de presumir Es hora De mostrarlo Es la hora Del espectáculo Se ha incendiado Una discusión Entre la justicia De la historia Es la hora De presumir Acerca de los poderes Y acerca de la verdad De Karen Es hora De mostrar Las razones Y mostrar Los poderes Hacia alguien Es hora De mostrarlo Pudiendo hacer Referencia Y referencia A la posible muerte De uno De los protagonistas Como también La madre Karen O un final Donde los hermanos Peleen Tras otro posible Cartillo De poderes Don't Not Podría elegir Este punto final De la historia Para expandir Más aún El universo De Life is Strange Más allá Pero No sería interesante Ya que el factor Misterioso De los poderes Se perdería Al ya todos Saber Pues los poderes El factor Debe para permanecer Un misterio En la historia Para que siga siendo Igual de bueno Por lo que Esta discusión Está en el círculo De los hermanos Además que Un Life is Strange 3 Por el momento No está confirmado Y Life is Strange 2 Está pasando Por dificultades Es hora De mostrarlo Del desorden A las masas Listo Mania Piensa menos Pero míralo crecer Como un motín Como un rebelde O asco 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 Desanimado Es hora De mostrar el poder Del desorden De la matanza Que tiene que ver En ese final Que obliga a Daniel A utilizar sus poderes Hemos estado Educándolo Y practicando Con él Para este momento Una listomania Esa frenesí Que piensa menos En Daniel Mirarlo crecer Como un motín Encuentra De la justicia Como un rebelde Un asco Asco Desanimado Y aquí termina La canción De la baranda Francesa Y esto no queda Todo aquí Esto sigue Continuando Tenemos las razones Para un posible Final de Life is Strange 2 Y lo que vamos a ver A los hermanos Posiblemente Enfrentando la justicia En la casa De la madre O en Puerto Lobos O cuando la policía Los lleve De regreso A Seattle Donde lo del inicio Se va a repetir Pero con un Daniel Más consciente De sus poderes Tenemos que averiguar Más de la madre Y aún faltan Pistas por discutir Una listomania Una canción Escrita De la banda Phoenix Que si vamos Más allá La banda Se llama Phoenix Del hecho De la canción Phoenix Es la banda Y si vamos Más allá Como les estoy diciendo Phoenix Es un estado De Arizona Además En ese mismo Episodio Número 1 Se pueden encontrar Pertenencias De una matrícula De Arizona Donde dice La palabra Phoenix Y recordad Que la madre Había dejado Pertenencias En el hogar De Sean El padre Esteban La posible Localización Exacta De donde Ha estado La madre Todo este tiempo Escondida De la realidad Sabemos Que la madre Está siendo Cuidadosa Y no quieren Que la encuentre La madre Se preocupa Por sus hijos Pues contactó A los abuelos La madre Desapareció De la casa Y se fue Para siempre Por una razón Extraña Lo que no cuadra Es que la madre Nunca es mencionado Por Esteban Y es así mismo Como nunca Habla mal De ella Así mismo La madre Contacta a Esteban Unas veces Más Después de Desaparecer Lo cual Quiere decir Que el padre De los chicos Lobos Esteban Sabía Toda la verdad De la madre Y probablemente La estaba Apoyando Además Esteban Guardaba Aún Sus pertenencias Incluso Cuando Sean Les decía Que las Tirara Que no Quería Saber Nada De ella La madre Tuvo Que haber Pasado La madre Tuvo Que haber Pasado Por una Situación Similar Casi 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 Idéntica A la De los Chicos Para Que Se Fuera Así De la Nada Pero En este Caso No Pudo Obtener Unos Poderes Pudo Asesinar A alguien De otra Manera Puede Ser Las razones Son Desconocidas Por lo Que se Pueden Decir Cosas Desproporcionadas Aparte De este Punto Algo Es Seguro Esteban Sabía La verdad Y Karen Reynors No Es Una Mala Persona Simplemente Está Siendo Cautelosa Por Una Razón Y No Quiere Que Sus Hijos Sepan La Verdad Phoenix Arizona Es Lo Más Cercano A Una Localización Exacta De La Madre Y La Historia Que Probablemente Veamos En El Episodio Número 5 Muchos Dicen Que El Paradero De La Madre Es La Iglesia De Haven Point En Nevada Estoy Hablando Un Episodio Número 4 Ya Como Dije Desde Un Comienzo Estoy Haciendo Este Video Antes De Que Salga El Episodio Número 4 Muchos Dicen Que Karen Es Una Reverenda Y Se En Allí Pero Yo En Lo Personal Pienso Que Karen No Puede Ser En La Iglesia Ya Que En El Episodio Número 2 Se Confirma Que Siempre Ha Vivido En Beaver Creek Y Luego Washington Por Por Esa Cristiana Cuando Era Pequeño Por Lo Que Jacob Tiene Más O Menos La Misma Edad Que Sean Ya Que Su Hermana También Es Casi De La Misma Edad Que Daniel Lo Que Indica Que Ya La Madre De Sean Estaría Con La Familia De Los Tías Pero En Unos A Apartarse De Ellos Cuando Daniel Pues Estaba Muy Pequeño Además Si La Hemos Discutido Aquí Podría Pasar En El Episodio Número 5 Como Una Solucion Además El Tema De Padre De Los Chicos Como Recalcamos En La Canción El Amor Podría Continuar Y En Episodio Número 5 Tal Vez Tengamos Algo Con La Muerte De Esteban Nuevamente El Remordimiento De Los Chicos Podrían Llevarlo O No A Su Destino Final Una Última Pista Que Tenemos En La Habitación De Karen Es Ulises Justamente Encima De La Carta Ulises Es Odiseo Odiseo El Héroe De La Mitología Griega De La Novela De La Odisea De Homero Lo Cuál La Odisea Se Embarca Hacia Un Viaje A Su Ciudad Y Tierra Natal Le Está Sonando Conocido No Pero Al Final Ulises Se Arranca El Disfraz Y Todos Lo Reconocen Aterrorizados Se Arranca El Disfraz Y Todos Lo Reconocen Aterrorizados Dariel Va A Revelar Sus Poderes Hacia Todo El Mundo Y Va A Formar Un Caos Total Se Desconoce Son Cosas Locas Que Yo Pienso Telemaco Cierra Todas Las Salidas Y Las Dos Padre Hijo Masacran A Todos Los Pretendientes Al Final La Diosa Palas Atenea Convira Ulises A Aplicar Su Ira Para Que No Se Muestre Como Una Bestia A Los Ojos De Zeus Lo Cual Nos Podría Decir Uno De Los Finales De Life Is Strange 2 Y El Más Lógico Que Tenemos Los Hermanos No Simplemente Van A Llegar A México Y Se Van A Liberar Del Problema No Si Es Lo Siento Pero Voz No Es Una Solucion Lo Que Hermanos Si Si Es Que Llegan A México Quieren Que Si O No Enfrentar La Justicia Pase Lo Que Pase Y Su Vida No Podría Ser Una De Vagabundo Los Hermanos Podrían Enfrentar La Justicia Al Final Una Nueva Masacre Con Que Aún Se Desconocen Serán Reveladas De Una Manera Inesperada Como Dijo Don Knott Los Últimos Dos Finales Abarcan Temas Jamás Vistos En Los Otros Life Is Strange E Incluso En Este Así Que Hay Un Factor Sorpresa En Conclusión Uno De La Localización De La Carta Es Temporal Y La Localización Del Contexto De La Canción Y Las Vistas Del Hogar Como Las De Show En Emisión Número 3 Indica Que Se En Phoenix Arizona Los Hermanos Terminarán Enfrentando La Justicia Así Que Bueno Gente Hasta Aquí Voy A Dejar Este Video Ustedes Que Piensan De Esta Teoría Tan Loca Que Me Inventado Déjen Life is Strange Y Todo Lo Relacionado Con La Entrega Así Que Buena Gente No Olviden Dejar Like Suscribirse Para Más Y Los Veo A Todos Y A Todas En Un Siguiente Video